Música Mis amigas y amigos, bienvenidos a TJ Maxx Ando dándome aquí unas vueltecitas a ver qué es lo que tienen en esta tiendita el día de hoy Vean al entron, aquí mire este trajecito que pusieron aquí con una faldita en negro La blusita está hermosa, me encanta mis amigas Esta es de 20 dólares y parece que la tienen en diferentes tamaños Esta es la marca, la tienen mediano, grande, extra grande Uh, está en azulito también que tienen aquí, vean qué bonita Nada más que esta está más cortita Esta es de 17 dólares Y la marca es Row & D Y las tienen en negro 17 dólares por esta Sin manga, creo que yo tengo esta Sí, sí la tengo mis amigas Esta es de 17 dólares también Yo me sobrecaliento súper rápido pero es porque ando de un lado para otro 17 dólares por esta Así que todo lo de que no tiene manga está perfecto para mí Esta está larguita en solamente 20 dólares Y la marca es Joey Saquitos largos De la marca Jones of New York en 30 dólares Así la manguita Y parece que este también lo tienen en diferentes tamaños 20 dólares por esta otra blusita En todos los tamaños, menos extra grande Saquitos de Rachel & Zoe, 30 dólares por este En negro Y creo que si esta es la misma marca No, no es la misma marca mis amigas Este es de 35 dólares Sí es, Rachel & Zoe Pero este está cortito En pequeño En grande Y aquí tienen otros saquitos Pero estos ya están súper ligeritos De 30 dólares Qué bonito todo, ¿verdad? Me encanta A ver, vamos a mirar el resto de bracitos Aquí tienen falditas Con bastante vuelo 20 dólares por ella Andamos en el bracito De Max Studios Así que todo lo que tienen aquí Va a ser esa marca 17 dólares por esta Sueltecita Otros 17 dólares por esta Floreadito En 15 Me encanta Cuando tienen todo de lo mismo En el mismo bracito 20 dólares Es mucho más fácil De mirarlo Que andar buscando Entre aquellos Donde todo está mixto 13 dólares por ese Estos son de 24.99 Y muchas veces Aquí ponen todo lo de Michael Kors Y eso Pero parece que el día de hoy No tienen 17 dólares Este color está hermoso Vean nada más Qué belleza En 20 dolaritos Y estos son de 15 A ver, está rosadita Es una Nine West Así vean el cuello Cómo tiene sus cadenitas Ahí 17 dólares por ella Y aquí llegamos A lo que está Ya mixto Que es todo Lo que parece Que esta sección Es la que no tiene mangas Nine West Acá de este lado También Esta de Nine West Está bonita Es de 20 dólares Su amarradita Ahí Sin manga De 20 dólares También Vine a revisar A ver qué encontramos En joyitas Mis amigas Vean el anillerío Que tienen ahí Lo único Que está Todo en vitrina Y es difícil De que nos enseñen Porque no hay nadie aquí La pobre señora Se la ha pasado Porre para arriba Y para abajo Mis amigas Con las alarmas Esas Que no paran De sonar Cuellarcito En 40 dólares En los anillos Muy pocos Fue los que les Alcanzamos A mirar Los precios Esos aretes De rosas En 40 dólares También Mis amigas De esos aretones Me imagino Que van a pesar 30 dólares Por ellos Aquí tienen La pulsera Nada más Que el collar No se le alcanza A mirar El precio La pulsera De rosas Dice que Es de 40 dólares También Estos que están Aquí fuera Sí los podemos Mirar de cerquita 17 dólares Por esos Lindos corazones 17 dólares Por esos 20 Y aquí tienen Los pequeñitos Para los que no les gustan Los aretes Muy grandes Que son De 15 Dolaritos Parece que Todos son Iguales 17 Por estos Otros 17 Y parece Que todo Lo de arriba También es De 17 Excepto Los de Redonditos Estos Que son De solamente 25 dólares Están Están poniendo Los perfumes Así en vitrinas Mejor Creo que Es menos Trabajo Que andarlos Metiendo En las cajitas De esas ¿Verdad? Este Tommy Que no lo había Mirado aquí Es de 100 mililitros En 30 dólares Si alcanzo A mirarles El precio Les digo Ok El Boss Hugo Boss Es de 40 Y dice Que son 100 mililitros Ahí tienen Nautica Versace En 50 Y son 50 mililitros John algo Barbatos En 30 dólares Este Este Es de 40 Y son 50 mililitros Llegamos A la sección De accesorios Que es esto Para ponérselo En el hombro Cuando ando Súper Estresado Mis amigas 25 dólares Por él 10 dólares Por ese Estas aspiradoras Nunca las compran Ok Salen malísimas 10 dólares Por este Y a ver Estos que son Para dormir A gusto Ay yo creo Que yo ocupo Uno de estos Uno para las piernas Y luego uno Para el cuello Este es En 14 dólares Siempre hay Ando Acomodándose Las almohadas Y nunca Queda a gusto Se levanta Uno con el cuello Torcido ¿Verdad? A lo mejor Con eso Se le quitaría Uno Llegamos A la sección De calcetines Como que no Tienen mucho Estos adidas Se me hicieron Bonitos Por el color A ver si Los puedo sacar Son de 7 dólares Mis amigas No los pude Bajar Ese parece Que también Es de 10 dólares Es adidas Vamos a mirar Mejor Los que así Podemos alcanzar 10 dólares Protectores Son 6 Igual de la marca Adidas Adidas Mucho adidas 10 dólares Puma En 10 Nine West 7 Más adidas A mi me gustan Más negros Estos son De 7 dólares Reeboks En 7 Y son Creo que 6 pares French Connection Está llegando Bastante Son así De 7 dólares Vamos a ponerlos Ahí Gap Muy coloridos En 8 Y aquí Mis amigas Que creen Están los zapatos Esos son Todos Tamaño 10 Que son Estas chanclitas Son marca Chiva De 30 dólares Tienen Bastante De ellas Y ya Acá Brincamos Al tamaño 7 Y medio Que tienen Chanclitas Doraditas Así 30 dólares Por estas Estas De My Cookwork En 50 9 9 9 25 Y Madden Con sus Brillitos 35 dólares Sketchers En 50 Estos son 8 y medio Pantuflitas De My Cookwork Van a ser Como de 20 Y tantos 29 99 Aquí tienen Nike Mis amigas Y parece que los tienen En diferente Número Pero saben que Creo que todos Son números Grandes Tamaño 11 No tienen Tamaño 10 y medio Les digo que se miran Muy pero muy grandes 10 y medio Creo que son Puros grandes Pero el color Está hermoso 60 dólares Por cada par Desde el otro día Que pasé por aquí Rapidito Mira estos My Cookwork Estos son En este color Grisecito 60 dólares Por ellos Así de la parte Trasera Estos coloridos De 30 dólares La marca de ellos Es Esta Y los tienen En diferentes números Llegamos a los Taconcitos De Ann Klein 30 dólares Por ellos Jessica Simpson En 30 También Y tienen Jessica Simpson Así De 30 dólares Llegamos a la sección De mochilitas Estas son De Adidas En 11 dólares Para cuando Van al gimnasio Nada más Lleva poquitas Cosas Mis amigas Las tienen Así en blanco Si las alcanzan A ver Y Adidas Así Con tres líneas A ver si puedo Sacar una Ok Así se puede En 11 dólares Están bonitas Verdad Acá de este Otro lado Están Todas estas Que es Outdoor Para En 25 dólares Uy Se cayó Estas pequeñitas Mis amigas Están En el bajo Precio De 30 dólares Y la marca Es esta Creo que Estas deberían De estar En la sección De mujer El otro día Pasé por aquí Tenían Varias Mochilitas De Jordan Mis amigas Pero No veo Que las tengan Ya Cómo Se mueve La mercancía Tan rápido En este Tipo De tienda Ya voy De salida Y Pasé Por aquí Por el departamento De casa A ver Que encuentro Vean Todo lo que Tienen Estos Son De 15 Dolaritos Son Así Los tienen También Así Como en una Charola Grande Esta es De 17 Igual Con una Florecita Ahí Y vean Esta Que tiene Dos Se puede Decir Dos secciones Mariposas Ahí En 25 Dólares Me Intentan Todas Las curiosidades Que tienen Aquí Oya Acá De este Lado Tienen Más Hasta Piñas Se Sale Si Se Sale No Lo puedo Levantar Todo De un Si no Lo Quebró 13 Dólares Por Este Una Piña Dolada Y Vean Ahí La Tienen En Blanco Esta Es De 8 Dólares Tablitas Para hacer Su tablita Llena De Quesos Y Frutas Que Delicioso Me Quiero Aventar Hacer Una De Esas Mis Amigas A ver Un Día De Estos A 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 Un Desastre Estas Son De 7 Dólares Pero Yo Quiero Una Grandota Las Redondas Estas También Están Muy Bonitas ¿Qué Cuesta Esta Esta No Es Tablita Esta Es De 25 Dólares Este Es Un Lazy Susan Y Esta Debajo Parece Que Si Estaba La Sección De Limones Ya Saben Que Me Encanta 10 Dólares Por Este 5 Si Me Pudieran Ver La Sonrisota Que Cargo Acá Se Me Va Ca La Tapadera No Tiene Ni Si Quiere El Precio Bajo Ese Esta Es De 10 Dólares Y Esta Está Bonito En 6 Hay A veces Que Me Doy Cuenta Que Ando Grabando Y Con Una Sonrisota De Que Ando Disfrutando Todo Lo Que Ando Encontrando 8 Dólares Por Esta La Piña En 4 La Piña Para La Niña Creo Que Ya Nos Vamos Ok Ahora Si Aquí Los Voy A Dejar En Esta Hermosa Tienda Porque Vean Nada Más El Nuno Nunca Hay Mis Amigas Entra Por Ahí Corre Todo Así Y Se Regresa Todo Hacia Allá Hacia El Frente Ay Dios Bueno Ni modo Aquí Me Tocó Iré Mirando Cositas Nos Tocó En la Sección De Electrónicos Para Detener Su Teléfono En El Carro 8 Dólares 11 Dólares Por Este Este Me Imagino Que También Va A Ser Más O Menos De Uno Precio Este Es De 13 Dólares Creo Que Este Carga El Celular Mis Amigas Por Eso Es que cuesta un poquito más Yo ocupo uno de esos Todo el tiempo traigo el celular medio muerto Como ahorita Pero también no he parado de grabarles Hacer una guerra de bombas De agua Esta es de 13 dólares Aquí Aquí tienen esta otra Ah Esto Está divertido Los bombazos Que se va a dar uno Le gustó También a ella ¿En cuánto está? 13 dólares Por Esta Para Aventar Burbujas En Solamente 8 Dólares Otros La señora Que estaba aquí Enfrente Corrió A dejar otra Cosa Pero me encanta Eso Que se sale De la línea Y corre Y lo deja De donde lo agarró 20 dólares Por este Reloj No está No está Muy pesado Pero también No está Muy livianito 13 dólares Por estos Los tienen En blanco Creo que Este me gusta Más El blanco Este otro En solamente 15 dólares Y a ver Lo que tienen Abajo Un organizador De 15 dólares La señora Está igual que yo Sigue Revisando Todo lo que Encuentra Creo que Todos nos Divirtimos Aquí el tiempo De estar esperando En la línea Vamos mirando Y terminamos Con más cosas En el carrito Estos son Para juguetitos Para los perritos En 7 dólares Va a pitar Este también Es un hueso De 6 Aquí tienen El pollito Este también En 5 La abejita Que también Va a pitar Esta Este Bien despacito En 3 dólares El perrito Me gusta más Este es de 7 Canastitas Para Easter Llenas De dulces Mis amigas Y al rato Ahí tenemos Que llevar Los chiquillos Al dentista Por andar Les dando Tanto dulce 17 Por este Bombones Este viene El paquete Completo El bombón Y luego El rastecito Este es de 17 Y maricuras Para todas las que quieren darles un regalito de TJ Maxx a sus amigas Para que se vengan aquí de compras Ya saben que les pueden poner desde 5 dólares hasta mil dólares mis amigas No se crean No estoy segura si se podrá Creo que en Ross tienen un límite Por lo mismo de que había temporadas que empezaron a ser un tipo de Disculpen Tengo que parar el video Como de scam Robaban así con tarjetas de regalo mis amigas Así que creo que si tienen límite Este es de 7 dólares Y que ricos Me dan ganas de llevarme unos de estos Y echarles chamoy Y a tajín Estos son de 4 dólares Creo que los encuentro más baratos en otro lado La mallita bien coda Mi niño siempre me hace burla de eso Dice Ay mami Que coda tú Ey Soy coda con mi dinero Yo trabajo muy duro con mi dinero No lo voy a andar malgastando en cualquier cosa 15 dólares por las plantitas Ven que bella Esta De No tiene ni siquiera el precio Bueno mis amigas Creo que aquí las voy a dejar Porque parece que lo está aquí en la línea Para arriba y para abajo Miren ahí va el señor otra vez Se volvió a regresar mis amigas Por algo más Con quien carrito Ay 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 Que risa con ella Bueno yo le cuido el carrito Ahora si ya me despido Hasta mañana Adiós No se crean Les eché mentiras Porque me acabo de dar cuenta Que estas son de marca Vean bebé en 10 dólares Toda plástica Tommy Hilfiger En 13 Estas las tienen en diferentes colores A Puma En 13 Y Adidas También tienen En 15 Dolaritos Y creo que aquí llegué a los calcetines Dice la señora Tú y yo estamos igual Andamos para uno y para otro Todavía comprando ¿Verdad? Aquí en la línea Y si es cierto Adidas Más sabidas De 9 Estas la verdad Son trampas Para todas Si van a pasar por aquí Con el marido O con niños Mejor mándenlos para afuera Y ustedes hagan línea Porque la verdad He mirado señoras Que salen aquí llenas De dulces Papitas Y siempre somos maridos Y los hijos Uno Yo siquiera me llevaría Cositas así No chucherías Pero La verdad Mis señoras Es una trampa Y si Bien nada Más Qué hermosuras Estas son maripositas En 13 Aretitos En 13 Y así no se lleva Uno Lo que acomodaron aquí Se lleva uno Lo que Alguien dejó Bueno ahora si Nos vamos Adiós